¡Nos vamos a Lovaina! Eh... Espera. Empecemos por el principio. Esta soy yo, Marina, una madrileña de 21 años que pasará al curso que viene en Lovaina. Si me tuviera que describir en tres palabras diría que soy ambiciosa, optimista y muy risueña. Estos son mis padres y esta yo de pequeña. Cuando no paraba de reír, bailar y sobre todo dibujar. Desde entonces supe que quería estudiar arquitectura y finalmente lo conseguí. A pesar de las noches sin dormir y las eternas entregas, también sabemos pasárnoslo bien y disfrutar de la carrera. En la universidad he conocido a gente que ha despertado nuevas inquietudes en mí y que sobre todo me ha abierto la mente. Me considero una persona muy observadora y vividora de la vida y eso me gusta plasmarlo en las redes sociales. Me encanta YouTube y me puedo pasar horas y horas viendo vídeos y pensando en cómo podría hacerlos yo. Y quién sabe, a lo mejor podría llegar a ser YouTuber. Bueno, a lo que íbamos. Tengo la suerte de haber viajado bastante de pequeña, ya fuera con familia o amigos, dándome la posibilidad de conocer diferentes culturas. De hecho, viví un año en Estados Unidos. Lo que más me gusta de viajar es la sensación de perderse y encontrarse. De tener mucho por descubrir y sobre todo por aprender. Y os preguntaréis, ¿por qué lo vaina? Pues precisamente porque no he tenido el gusto de viajar a Bélgica. Por su ambiente estudiantil. Que me llevará a conocer a gente de muchísimas nacionalidades. Por su oferta cultural. Por el arte flamenco. Ups, este no. Porque me muero de ganas de montar diariamente en bicicleta. Por otras cosas, todo se ha hecho de paso. Y sobre todo, por descubrir un lugar nuevo. Y de ahí nace mi idea. En el blog me gustaría no solo contar mis experiencias y ofrecer tips a futuros estudiantes. Sino proponer planes alternativos. Como suelo hacer en Madrid. Ya sean exposiciones artísticas. Planes gastronómicos. Rincoles escondidos no tan frecuentados por turistas. O simplemente lugares que no te puedes perder. En definitiva. Quiero compartir. Compartir vivencias. Compartir todo lo que aprenda. Compartir anécdotas y consejos. Y sobre todo, hacer que cada vez más gente se anime a descubrir lo vale.